El gobierno de la república que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto quien a través de sus secretarios, delegados federales y directores han estado al pendiente de las tareas de reconstrucción pero más aún, mi reconocimiento y gratitud para nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores y para su señor esposa y su gabinete ampliado, quien ha mostrado ser una mano solidaria con nuestro pueblo mágico de Taxco Estamos presentes y seguiremos presentes trabajando por la reconstrucción de nuestro municipio Esta reconstrucción ha implicado la reapertura y mitigación de la autopista federal Cuota Rancho Viejo la reapertura de la carretera libre el inicio de las tareas de rehabilitación de los centros educativos y de salud la restauración de iglesias y de monumentos históricos entre los que se destaca la reapertura de nuestra parroquia de Santa Prisca con una inversión superior a los 14 millones de pesos Muchas gracias señor gobernador Taxco y el Estado de Guerrero son producto de la fusión de lucha y de esfuerzo pero sobre todo de la suma de esfuerzos que escriben la propia historia de éxito es por ello que los invito a que caminemos juntos juntos entre los tres niveles de gobierno entre la sociedad civil caminar juntos por la reconstrucción de Taxco porque reconstruir nuestro Estado es tarea de todos porque reconstruir Guerrero también es hacer patria Muchas gracias